A ver, parece que el límite de disfrutar de esta clase de eventos, creo que son momentos únicos en el que uno puede ser partícipe de una gran fiesta como hace esta feina con. Bueno, ¿qué mensaje les diste antes de partir a seguir? Bueno, a ver, más que nada, desearles suerte y hacer lo que hacen todos los años. Y jugar de la mejor manera posible y poder lograr un título muy importante para Real Madrid por poder validar otro año más y ser el mejor de Europa. Así que, más que nada, hablamos de la vida, más que de lo que iba a pasar en Cristóbal. ¿Quién crees del vestuario actual que ha heredado tu papel, tu rol, ese flux de garra de energía que daba a jugar al equipo? Bueno, mirá, creo que muchos. A ver, Real Madrid tiene jugadores con mucha personalidad, con mucho carácter, son ganadores, siempre competidores. Entonces, digamos que hay varios jugadores que han tomado esa aposta y han hecho hasta un mejor equipo. Así que, la verdad que muy contento de que Madrid esté en la ciudad.